Anoche, Romina Uri quedó eliminada de gran hermano con el 57, 69% de los votos del público. Sin embargo, la participante no se fue con las manos vacías, sino que al dejar la casa también se llevó a Caramelo, el cachorro que entró semanas atrás al reality. Por no contar con el apoyo del público, Romina debió abandonar la casa de gran hermano este domingo 20 de marzo. La exdiputada del Frente de Todos se fue del reality junto a Caramelo y Julieta Pollo no pudo contener la angustia. Mira pobrecita, la debe buscar por todos lados, expresó la bailarina entre sollozos al ver cómo Mora buscaba a su hermanita. Pobrecita, es re triste la va a re extrañar a Caramelo, o no, le dijo a Nacho y Marcos. Como era de esperarse, la secuencia se viralizó en las redes sociales y los usuarios no tardaron en reaccionar. En vez de llorar por Romy está llorando porque Mora se quedó sola sin Caramelo, la amo, eso es llorar, tiene razón. Re triste que se separen los perros. Se buscaban todo el día, porque pone esa cara de pato asustado, les chupó un hueco criarlos juntos a los hermanos y ahora de la nada separarlos, concuerdo con ella pero, y las lágrimas, comentaron los usuarios en Twitter. Pobrecita, debe ser usted también. La voy a buscar por todos lados. Pobrecita, esta re triste. No, Pobrecita, la carta menos. ¿O no? Me permite que se separen. No, en serio, me voy a rebuscar.